Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado pero ahora ve Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no se lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Nunca más contigo chiquitito Nunca más Ay yo Yo sé que un día tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado pero ahora ve Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no se lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Ese error es cosa de ayer Ese error es cosa de ayer Yo Te di todo mi amor y más No 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 No